Bienvenidos, a partir de este momento usted y yo y durante los próximos 30 minutos vamos a hacer un viaje por un país maravilloso, enclavado entre montañas, ríos llenos de inmensa riqueza y a puertas del desierto del Sahara. En Viajando a la Carta, vamos a la puerta de entrada de África, Marruecos. Viajando a la Carta Y saludamos a todos nuestros televidentes en Colombia a través del canal Cosmovisión y a toda nuestra audiencia internacional a través de nuestras redes sociales. Como les decía, viajamos a un país maravilloso, nos vamos para África y el mejor guía turístico lo tenemos aquí. Es un invitado marroquí, él se llama Abderrahim el Morawa, es un ciudadano marroquí, nacido en la ciudad de Fes, ingeniero, experto en negocios internacionales, amante como el que más de su país y él se encuentra acompañándonos desde Rabat, la capital de Marruecos. Señor Abderrahim, Salam Aleikum. Salam Aleikum, la paz es sobre toda la gente. Es un gusto saludarlo aquí desde Viajando a la Carta. Ah, qué gusto, es un gusto para mí comunicar con el equipo de Canal Cosmovisión. Muy bien, señor, entremos en materia. Cuéntenos, ¿dónde está ubicado Marruecos? ¿Qué podemos hablar de este país considerado la puerta de entrada de África? Bueno, antes de todo quiero saludar todo el equipo de Cosmovisión y a través de toda la gente centro y suramericana. Una gente muy apreciada aquí en Marruecos con sus valores, gente amorosa y gente cálida. Marruecos es un país árabe musulmán, es la puerta de África. Su posición geografía está en el extremo norte de África, al fronte de Europa, más cerca de España, solo 15 kilómetros de estrecho Gibraltar. Ahora hablo desde Rabat, Rabat capital de Marruecos. Para llegar a Marruecos, para llegar a Marruecos, como Marruecos está lejos de Sudamérica. No hay vuelos directos solamente por Brasil, Sao Paulo y Rioja Niro semanal. Pero para llegar a Marruecos hay vuelos directos de España y de España aquí, porque el tráfico entre España y Marruecos casi diario. Barcelona, Madrid, hasta Casablanca, Rabat, Marrakei y Chagadí. Señor Abdurraín, Marruecos es considerado un país milenario, tiene grandes ciudades que son patrimonio internacional, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cuénteme, ¿cuáles son esas ciudades y qué viajes es el que vamos a hacer? Bueno, Marruecos se llama la tierra mundial de la tolerancia, porque aquí tenemos todo. Musulmanes, católicos, cristianos, judíos y todos viven en la paz y la armonía. Marruecos tiene una cultura rica de más de dos siglos. Es un país que tiene la historia con referencia de cuatro ciudades imperiales. Es Marrakech, Rabat, Fes y Mecnás. Cuando hablamos de ciudades imperiales, eso significa que había una dinastía y su capital es la ciudad. Así somos. Muy bien. Ahora, ¿cuántos días cree usted que sería una visita ideal para conocer a Marruecos? Siempre, por los nuevos viajeros, turísticas, bienvenidos a Marruecos, nos proponemos el circuito ciudades imperiales. Es un circuito mínimo de diez días. Para hacer un circuito, visitar las ciudades imperiales, más el desierto. Es el paraíso de la puerta del Gran Sahara. Está al sureste de Marruecos. Muy bien. Otra cosa importante que deben saber los viajeros son esos tips que hay que tener en cuenta cuando uno visita otra cultura, sobre todo una cultura muy diferente a la nuestra. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a los turistas para que tengan en cuenta de no ofender la cultura ni la religión, por ejemplo? Como te dije, aquí en Marruecos es un país de tolerancia. No hay problema para provocar a alguien solo. Por ejemplo, la entrada a las mezquitas es muy respetada. La gente aquí, la mayor, son gente mayor, más abierta al moderno, a todo el mundo. Hay poca gente muy conservada, pero hay que respetar. A veces tienes mujeres con chelabas cubiertas, son pocas. La mayoría son gente muy abierta, muy tolerante. No hay ningún problema. Toda la gente cuando llega aquí será la bienvenida, más respetada y, claro, hay que acompañarla. Bueno, y por último, para que pasemos a hablar de Marrakech, cuénteme cuál es la época ideal para visitar a Marruecos, porque sabemos que hay unas temporadas que son muy calurosas y que no permiten disfrutar del viaje como se piensa o se quiere. Bueno, como Marruecos, es un país que tiene dos facetas marítimas, la Mediterránea y el Atlántico, casi 3.500 kilómetros. Y la parte central de Marruecos son sierras de montañas Atlas. Y atrás de las sierras hay el desierto. Y la parte central, siempre el verano, mucha calor. Más de 40 casi por 3 meses o 4 meses. Pero la costa, muy tranquila, muy suave, no hay calor. Pero cuando alguien llega a Marrakech o al centro, dos días después queda acostumbrado con la temperatura, con la comida y ya, que se va bien. Muy bien. ¿Y qué le parece si empezamos este recorrido por estas ciudades imperiales, por estas ciudades tan hermosas, con tanta historia en Marruecos? Comencemos con Marrakech, que dicen que está catalogada como uno de los centros culturales más importantes de todo Marruecos. Sí, Marrakech fue y era la ciudad imperial, como te dije, capital de casi 3 o 4 dinastías antiguas. Y Marrakech tiene una minara, una torre que se llama Cotubiah, es la hermana de la Geralda de Sevilla. Porque las dos construidas por la rey Yosef Bintashtín de la dinastía al-Mohabi. Entonces, aquí en Marruecos, siempre la primera entrada solicitada es Marrakech. Marrakech, casi más de 40 o 50 tráfico turístico de Marrakech es a Marrakech. Quiero decirle a los colombianos que a partir del 28 de noviembre del 2021, se generó una exoneración de visa para Marruecos. Es decir, los colombianos tenemos la oportunidad de viajar a este hermoso país sin necesidad de visa. Bueno, la gente que se visa, hay un proceso rápido. Cuando se cierra el viaje, la agencia manda a las embajadas de Marruecos, en Marroquí, en Bogotá, por ejemplo, para avisarles al Estado. Y la embajada va a recoger y llamar a la gente para preparar los papeles caciques y más fácil tener la vida olvidada. No hay problema para conseguir olvidada. No hay problema. Muy bien, y continuamos por este magnífico viaje por este país enigmático, lleno de cultura, de diversidad y de muchos, muchos secretos por descubrir, que es Marruecos, la puerta de entrada de África. Y estamos en conversación con el señor Abdurraim El El Mouragua, quien nos acompaña desde la ciudad de Rabat. Señor Abdurraim, hablemos ahora de otra ciudad muy hermosa. Se llama Mguna, Mersuga, perdón. Una ciudad que es considerada la perla del desierto. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes si pueden, dentro de ese recorrido, visitar esta hermosa ciudad? Bueno, Mersuga se llama el paraíso del desierto marroquí, muy conocida en todo el mundo. Mersuga se puede disfrutar de la vida tranquila entre las renas, las dunas de la arena, con las palmeras y con los camellos. En Mersuga se hace un circuito sobre los camellos para visitar la duna y pasar una noche entre las dunas para disfrutar a la mañana y el amanecer, mirando el sol saliendo. Es el amanecer, el sol saliendo entre las dunas. Es algo divino, divino, divino totalmente. Eso le iba a decir, uno de los principales atractivos que cuentan los viajeros que han estado en esta ciudad es que el amanecer, pero también realizar actividades 4x4 en las dunas, son lo más recomendado en ese lugar. Sí, sí, hay hacer carrera. También sabes que hay carrera, que viene gente, grupos para hacer carrera por motos o por autos, para hacer un circuito entre las dunas. Entonces, hay que disfrutar de todo, del amanecer, de la noche, la noche entre las dunas, con comida marroquí, con animación, ánimo de orquestra marroquí, del paraíso, del desierto. Muy bien, ¿y cómo es la adecuación que se tiene que hacer en mitad de las dunas para que una persona pueda pasar confortablemente una noche y poder admirar el amanecer y el atardecer, incluso las estrellas, porque no hay contaminación lumínica? Sí, sí, tranquilo. Todo se hace con un grupo, se acompaña. Hay gente que acompaña a todo el grupo, cuidándolo hasta que aprovecha todo, de la ida hasta la vuelta. No sé, mira, mira esas casas preparadas para pasar la noche con cuidado, con todos, con la comida, no hay ningún recesco. También con equipo medical, si algo le falta algo, entonces todo bien acompañado. Muy bien, ahora lo invito a que vayamos a otra ciudad, se llama la ciudad de Rizani, una ciudad que es considerada, que se encuentra en el corazón del desierto, pero que también es muy famosa por la producción de dátiles en ese lugar, y asimismo fue una ciudad que para los beduinos fue una ruta obligada, un paso obligado en una ruta muy importante en el cruce de ciudades, ¿no es así? Bueno, la Rizani antes se llama Sigil Mesa, era el centro comercial entre el norte de África y los países de África al sur del Gran Sahara. Había un tráfico para intercambiar comercial y fue la cuna, la cuna de la dinastía Alawís que reina hasta ahora con el fundador, el rey Muley Ali Shri. En Rizani hay la tomba de ese rey, se llama la tomba Muley Ali Shri. Es una ciudad con aspecto bonito. Claro, hay el gran mercado de dátiles y hay palacios que se llaman Maksur o Kasbas son palacios pequeñitos para disfrutar y hay cerca oasis, oasis en Laguna de Agua para hacer como agricultura para todo. Entonces, Rizani fue fundada a partir del siglo XVII, 1640. Es el año de nacimiento de la dinastía Alawís que al momento queda el reino nuestro gran rey Mohamed VI. Podríamos explicarle a los televidentes qué son los dátiles. Muchos escuchamos en nuestra cultura los dátiles, pero no tenemos ni tenemos, no tenemos la forma de conseguir ese tipo de alimento aquí en nuestra cultura. ¿Sabes? El dátiles es la fruta de las palmeras. El dátiles en el Sahara, en el desierto, es la comida principal con el leche, el leche del camelo o de camela. Es un alimento muy rico, tiene todo, se come todo, pero ahora todo ha cambiado. Pero también hay gran comercio de dátiles, hay varias, muchas variedades de dátiles dependen de la zona, pero es un producto muy rico. Tomar dos otros granos de dátiles tienes que pasar el día bien sin problema. Y hablando también de la gastronomía, hay una cosa muy particular en Marruecos y es que a ustedes les encanta el té, el té de menta y lo toman en varias partes del día, en varios momentos. ¿Por qué en su cultura son tan aficionados al té y no al café, por ejemplo, como nosotros? No, ¿sabes? El té es la bebida típica de Marruecos. Se toma mínimo cuatro o cinco veces al día. El té es una bebida de té verde con la herbabuena o con la mienta, como dicen. Es la mejor a ofrecer a un invitado. Cuando viene San Marruecos el grupo, la primera bebida que vamos a servir es el té. El té tiene un sabor extraordinario, un sabor nunca no paras a tomarlo, nunca. Muy bien, ahora entonces nos vamos a tomar un té, pero en su ciudad, en la ciudad de Fes, otra ciudad también imperial que tiene datos asombrosos como por ejemplo que tiene la ciudad peatonal más grande del mundo y que tiene más de nueve mil callejones. ¿Cómo es eso? Bueno, la ciudad, ojalá que sea nacido yo, estoy bien, me soy orgulloso nacido en la ciudad de Fes. Fes es la gran, gran ciudad antigua de todo el mundo. Tiene doce, doce siglos, perdón, mil años, diez siglos como era una capital imperial y ahora se llama la capital espiritual de Marruecos. Dentro de la ciudad antigua hay más de mil mezquitas, más de mil mezquitas y allá hay comida, varias comidas bonitas de Fes, de pastelas, comida de carne, cuscús, todo, una comida varia. Además, la comida marroquí es la segunda del mundo. Bueno, hay otra cosa importante hablando de la gastronomía y es que en todos estos mercados se pueden conseguir especias pero también se pueden conseguir una gran diversidad de productos y artesanías hechas por los mismos habitantes de Fes. Sí, pero en la artesanía hay cuatro ciudades Fes, Marrakech, Rabat y Mecnaz. Son las grandes ciudades que hacer la artesanía, la artesanía variada, lámparas del pueblo, hay varias de la madera también, también enzabera, entonces son la obra de gran artista, obra de artistas y también alfombras y Marruecos exportan mucho, mucho los productos de artesana a todo el mundo. Bueno, y hablemos ahora de la ciudad de Mecnaz, que también está considerada, así como usted lo dice, como una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Dicen que tiene una muralla, lo rodea, una muralla de más de 40 kilómetros. ¿Por qué esa muralla? ¿Sabes? Mecnaz, cuando hablamos de ciudad imperial, siempre es la capital de una dinastía allá, la dinastía. La dinastía Alawí tenía un gran rey que se llama Mulezmael. Mulezmael fue un gran rey fuerte. ¿Por dónde está? Construye las murallas para proteger la aglomeración, para proteger las urbanizaciones contra los como había vacunización española, portegués en Marruecos. Construye en cada ciudad antigua se llama la muralla. La muralla es para proteger el dentro. Muy bien. ¿Qué otros detalles son importantes hablar de estas dos magníficas ciudades, Fez y Mecnes, para los viajeros que tienen dentro de su recorrido o planeado en su recorrido visitar estas dos ciudades? Sí. Bueno, son dos ciudades cerca, solo 60 kilómetros. ¿Cómo se hace ese recorrido entre ciudad y ciudad? Cuéntanos para que el viajero tenga una idea de cómo se desplaza uno en Marruecos. Bueno, Marruecos es el más moderno de toda África. Marruecos tiene la gran infraestructura en Marruecos. Autopistas, carreteras nacionales, no hay problema, todo preparado, a veces para subir las montañas hay carreteras preparadas para subir, para ir al desierto Mezúga también una gran carretera. El tráfico muy moderno aquí en Marruecos, no hay ningún problema para moverse. Y continuamos por este viaje en uno de los países más enigmáticos y más adelantados en África, Marruecos. Y estamos con el señor Abdurraim quien nos está contando como guía turístico qué es lo que podemos encontrar. Abdurraim, vamos ahora a la capital, a Rabat. Cuéntanos donde tú estás ahora, exactamente. Es una ciudad fundada en el siglo octavo, pero hay algo que he leído y que me parece un poquito curioso. La misma ciudad parece ser que está dividida en dos partes, pero no se parecen la una a la otra. ¿Por qué? Rabat es la capital administrativa y cultural de Marruecos y ahora se llama la capital de luz de toda África. Es la cuarta ciudad imperial construida por el rey Abdelmoumán del siglo XII. Esa ciudad está separada por un gran río que se llama Río Boulgarat porque hay Rabat y hay otro al lado una ciudad que se llama Saleh, más antigua de Rabat. Saleh fue construida antes y es la ciudad para encontrar los piratas del mar. Por eso, había la fortaleza del juda al fronte del mar. Es para encontrar y proteger con los piratas del mar. Bueno, hay también una cosa que es muy fascinante en esta ciudad y es que combina todo lo que es la arquitectura antigua, la ciudad milenaria con modernos edificios, con centros bancarios. Es un contraste entre la modernidad y lo antiguo. Sí, sí. Como era capital imperial, ahora es la capital de Marruecos. Marruecos está subiendo, hay un gran desayero, cada año hay algo moderno. Se cambia la vida para el bienestar de todos los ciudadanos de todos los Marruecos. Rabat tiene monumentos a visitar. El museo, el Museo Mohamed V es la tumba de los reyes, donde hay la tumba del gran rey Mohamed V, es el liberador de Marruecos, es su hijo, el rey Hassan II, es el padre de nuestro rey ahora, es una tumba construida cerca de la torre Hassan. La torre Hassan es una, es lo que resta de un torremoto, había el siglo XVII, todo fue destruido, quedan solamente los piratas, los pilares en la mitad de la torre. Está encima a la vista panorámica, al río de Bogart y al mar y al Atlántico. Muy bien, y para terminar nuestro recorrido, sabemos que son detalles muy importantes, pero no tenemos el tiempo de explicar muy bien cada una de estas ciudades, eso lo dejamos para cuando ustedes hagan el viaje a este país maravilloso. Hablemos por último de Casablanca, que tal vez es una de las ciudades que está en el imaginario de las personas por la famosa película protagonizada por Humphrey Bogart. Esta ciudad dicen que es la representación de la nación moderna, con hermosos edificios que combinan el diseño colonial y francés. ¿Qué podemos decir de Casablanca? Casablanca es la megaport de Marruecos, está muy cerca de Rabat, solo a 90 kilómetros por autopista. Es la capital económica de Marruecos. Casablanca tiene todo, pero el rey Hassan II ante su muerto había una gran obra, es la mezquita, la grande mezquita de Hassan II y la tercera del mundo. Es la obra de ese gran rey y hay participación de todo el pueblo marroquí. Es un monumento construido sobre el mar en el Atlántico, con su torre casi 200 metros de altura y dentro hay todo a ver. Es la única mezquita que se permite entrar a la gente no musulmana para visitarla con guías y para disfrutar de la arquitectura árabe musulmán marroquí. Muy rica. muy bien, pues con esta ciudad señor Abdurraim terminamos nuestro viaje por este maravilloso país de Marruecos. Le agradecemos a usted por habernos acompañado, por habernos guiado por este país. Aquí estamos esperando toda la gente suya, todo el equipo de Cosmovideos bienvenidos. Marruecos, ya lo repito, es un país que se llama la tierra mundial de la tolerancia. Muchas gracias señor Abdurraim, nos volveremos a hablar. A ustedes por lo pronto, hagan las maletas porque volvemos a viajar aquí en Viajando a la Carta. Viajando a la Carta Viajando a la Carta